El gobierno dio a conocer una nueva fase de inmunización contra el COVID-19 que beneficiará a personas de 18 años en adelante. La vacuna Sputnik VIII será aplicada a partir del 25 de octubre, misma fecha que el gobierno destinó la fase de vacunación a menores de 2 a 17 años con el fármaco cubano, que recién ingresó al país, pero se desconocen los puntos donde se inoculará. Con esta nueva etapa de la vacunación iniciando el lunes 25, en 1.087 puestos en todo el país, 1.087, y en esos mismos puestos vamos a aplicar también a personas mayores de 18 años. Ya vamos a una etapa completamente nueva. Niños, ya estamos también vacunando a las hermanas embarazadas que quieran vacunarse y a los adolescentes. Iniciamos también el lunes 18 años en adelante con Sputnik Light y niños y niñas de 2 a 17 con Abdala y Soberana, iniciando Dios mediante este próximo lunes 25. Repito, el lunes iniciamos con los niños de 2 a 17, cuyos padres lo lleven voluntariamente y autorizan, y con adolescentes de 18 para arriba, con Sputnik Light. La Sputnik Light es una versión monodosis de la vacuna basada en el adenovirus humano Sputnik V, que requiere la administración de dos dosis con un intérvalo de 21 días para su inmunización completa. Según datos recientes del Instituto de Gamaleya, muestran que el Sputnik Light es el primer componente del Sputnik V, alcanzando una efectividad del 70% contra la delta tres meses después de ser aplicada, siendo así de las principales monodosis del mundo y un refuerzo ideal para otras vacunas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.